¿Qué debemos tener en cuenta para aplicar las retribuciones en especie desde un punto de vista laboral? ¿Cuáles son las consideraciones a tener en cuenta? Principalmente son tres. En primer lugar, las retribuciones en especie tienen que estar recogidas en el contrato de trabajo para poder justificar ante la agencia tributaria la exención que la ley tributaria les atribuye a algunas de ellas. En segundo lugar, hemos de respetar como salario dinerario el salario mínimo interprofesional, que para este año 2022 es de 14.000 euros anuales. Y en tercer lugar, el salario en especie no puede superar el 30% de la totalidad de las percepciones salariales del trabajador. ¿Qué sucede si superamos ese 30%? Nos encontramos que tanto los tribunales como la inspección de trabajo han resuelto esta cuestión transformando el exceso del 30% de retribución en especie en un crédito salarial a favor del trabajador. Con estos conceptos claros, ¿cómo lo aplicamos a un plan de retribución flexible en nuestra empresa? Los planes de retribución flexible son técnicas retributivas que permiten al empleado que ya tiene un salario bruto anual pactado intervenir de manera directa sobre su estructura, sustituyendo de forma voluntaria, parte de su retribución dineraria en partidas de retribución en especie, ofertadas por la empresa y obteniendo con ella un beneficio económico. El plan de retribución flexible es atractivo para las empresas porque su objetivo es incrementar retribuciones salariales netas sin coste para ella y propiciar un mayor grado de satisfacción, fidelización e incluso motivación en la plantilla de los trabajadores. ¿Y las ventajas para los empleados? Es que es un producto de carácter flexible y voluntario para él y que la contratación del producto a través de la empresa puede realizarse a un precio mucho más atractivo. Los productos más tradicionales dentro de los planes de retribución flexible son el ticket restaurante, el transporte público, el ticket guardería, el seguro médico, la cuota de gimnasio. Finalmente, para formalizar el plan de retribución flexible con los empleados deben tener presente que es necesario firmar a nivel individual el denominado acuerdo de adhesión al plan de retribución flexible que, entre otros, debe contemplar la voluntad y consentimiento de las partes de sustituir parte de la retribución dineraria del empleado en retribución en especie. ¿Cuál es la vigencia de ese plan de retribución flexible? ¿Cuáles son las normas y funcionamiento del plan de retribución flexible en cuanto a los productos y subtención? E importante, establecer un apartado sobre la tributación de las retribuciones en especie donde el trabajador deberá conocer y aceptar las consecuencias de no cumplir los requisitos previstos en la norma fiscal. Como siempre, quedamos a su disposición y les deseamos muy buen día.